Desde La Paz, a ver, necesitamos dos manzanas peladas, una taza de harina, cuatro cucharadas de azúcar, una cucharada de canela molida y aceite. ¡Sabrosa! Listo, Melissa, primer paso. Les voy a dar un truquito. Generalmente uno está peleando con el cuchillo para pelar las manzanas, pero el truco es utilizar el pelador de papas. Ok. Entonces no pierdes el tiempo para nada y simplemente... Claro, te ahorras bastante tiempo. Ya, entonces te ahorras mucho tiempo. Además, si tienes este pelador buenísimo que me prestó mi hermano. ¿Y ahora el corte cómo sería? Ahora. Frita la manzana tiene un corte característico que es como de la papa frita. Yo obviamente utilizo un cortador especial, pero lo que vamos a hacer es hacer... Hoy a mano, de manera casera, porque vos sabés que en casa no todos tienen. Exactamente, por eso no traje mi máquina. Escuchad, qué empatía la suya. Qué empatía con el público. Hoy nos ves seguido. Sí, sí, sí. No, de tejería, ¿no? No, no, primera vez. Primera vez. No, de verdad que los veo seguido. En realidad, generalmente cuando tengo los pedidos, tengo ahí la tele y sí está... O sea, cuando estoy trabajando. Sí está Reduno y sí está Cocineros. Sí los veo. Por eso he venido así. Yo, hola, Ale. Hola, Ale. Bueno, un gusto tenerte, ya nos habíamos conocido. Viniste el año pasado, ¿no? El año pasado estuvimos ahí en la tele igual. También, y no pierdas el dinero. No pierdas el dinero, perdimos. Perdieron. Perdimos el dinero. Pucha, pero ¿sabes qué? Uno nunca pierde. No. Uno gana experiencia. Sí. O sea, en otra, capaz de... Sí, además para... Ahora, ¿qué hacemos con la manzanita? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es cortar así. Ya. Ya. Ay, ay, ay. Nos corte... Corta así. No muy delgado. No muy delgado. Tal como si fuera una papa frita. Y lo voy a cortar así como si fuera papa frita. Ya. Una vez está cortado eso, ¿cómo sería la manera de colocarle la harina? Ahora, esto está cortadito, ya, y simplemente me voy a traer aquí. No hay que ponerle huevo, nada, para que pegue. En este caso no, en este caso no, porque la misma manzanita tiene como un... ¿Qué harina es la que estamos usando, la regular? Regular, solo que yo la trabajo un poquito nada más, pero en casa utilizan una harinita regular. Sí, porque se ve medio como fécula. Ajá. ¿Le has hecho algún tratamiento especial? Tiene su tratamiento. Es secreto, sí, secreto de la casa. Sí, se puede decir que sí. Ya. ¿Lo ves? Y simplemente le echamos ahí. Hasta que esté todo completamente pegado de harina. Entonces lo van a ver bien pegadito, se van a dar cuenta al tiro porque obviamente está así, ¿no? Y acá yo les tengo ya preparadito. De recomendación que esté bastante, yo creo, fresca la manzana, ¿no? Que no esté muy seca, así puede pegar mejor la harina. O sea, la pelan, es ese momento, la pelan y sobre eso, ¿ya? Sobre eso vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, aquí ya la tengo preparadita, he hecho un poquito más, he cortado acá. Y lo que tengo acá es un aceitito que está calientito. ¿Qué tan caliente el fuego? ¿Qué tan alto? No, no en extremo caliente. ¿Pero medio? Sí, sí. ¿Saben cómo se pueden dar cuenta? No, no, el dedo no, el dedo no. No, no, no. ¿Dedito no? No, 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 no. No metiendo, obviamente, la mano, así el dedo, pero pueden tocar, bueno, sentir, perdón. O podemos poner sobre la puntita y si sale, es que ya está, mira. Si sale burbujita, es que ya está lista. No, 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 no. Ya está. Ahora. Ahora todo, ya, esto es con mucho cuidado, ojo, no lo larguen porque le puede salpicar el aceite. Así que lo vamos a hacer de manera muy cautelosa. Gracias, amigo. ¿Listo? Porque a veces los niños quieren probar, pues, esta receta, ¿no? Claro, ya, hasta ahí. Ya. Ahí. ¿Cuánto tiempo? Nos vamos a dar cuenta, según lo que los voy a ir moviendo ahorita, yo les voy a mostrar con esta espatulita. Ok, mientras esto va a friar. Acá parece papa frita. Sí. ¿Verdad? Pero no saben a papa frita. No saben a papa frita. Acá ya le puse el azúcar con canela. La papa frita sí lleva sal encima. ¿Qué le vamos a colocar? Azúcar y canela. Azúcar y canela, listo. Al sentí. Ay, la siento. No, sí. Entonces, lo que, lo vamos a hacer, como este ya está, lo vamos a hacer en este. Ya, bastante azucitar, bastante. Bueno, me dejaron sin, ¿eh? Ahí. ¿Ven? Esto también le colocamos de tope. No, espere, 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 hombrecito. Ya casi, ya casi. Estoy ansioso, estoy ansioso. Miren, lo que yo tengo son estos sobrecitos, así como de la papa frita. No, no, no. No, no, lo ruiné. Ya, no importa. No, no se pierde nada, ya. Yo lo voy a hacer con la manito ya, pero obviamente en el local, que por cierto está en La Paz, en la avenida Mecapaca. Entra a mi página, que es Frita la Manzana. Ahí van a encontrar la dirección, los teléfonos, cómo pueden hacer pedido y todos los datos que necesiten. Muy linda la presentación también, eco-friendly. Ya, a ver. Ahí, agárralo, espera. Impaciente. Mira. Significa que no hace daño al medio ambiente. Además. No es plástico. Esto es cremita. Mirá su cremita. Mirá de lindo esto. Esto es una salsita de café que hacemos en Frita la Manzana. Bueno, ya hiciste la invitación a la gente para que vaya a Frita la Manzana en la ciudad de La Paz. Y como acá no hay Frita la Manzana, puede hacerlas también mirando el video que lo vamos a subir más adelante en la página de Cocina de Bolianos. Muchísimas gracias, Melisa. A ustedes, a ustedes. Un placer haberte tenido acá. Gracias, chicos, por existir. Alejandro.